Ha jugado sarmiento con central y mi hermano estaba recién se había levantado de dormir y como se había armado quilombo y mami le había dicho a él que no vaya y él ha bajado y se ha ido, ha ido a saludarlo al hombre porque era día del padre y de ahí donde han venido dos changos cogiendo y se han metido en la casa de la señora de la esquina y bueno y mi hermano ha salido de ahí y se ha sentado en la esquina a calentarse la mano en el fuego y de ahí donde han venido los policías y le han hecho un tiro y de ahí donde ha dado en el ojo directamente lo han disparado a él y le han dado en el ojo se han confundido o no sé porque había chicos y ellos igual tiraban gas veía que los chicos estaban en la vereda y tiraban gas lo del barrio de aquí no han sido, lo que han hecho quilombo no sé de qué barrio hubieran sido pero de aquí no eran y ellos han venido, han entrado para acá y han empezado a tirar gas y los chicos también estaban afuera y lo ha perdido él al ojo no se puede hacer nada y ahora como para que no le dañe al otro lo están viendo si lo van a operar ¿Qué edad tiene tu hermano? 24 ¿Cuál era la actividad? Él iba a empezar a trabajar ya con esto ya no porque ya no puede ver con un ojo digamos con uno solo no puede quedar así con que mi hermano ha perdido el ojo por culpa de que si él no ha hecho nada él solo fue a saludar al vecino y ha salido y de ahí donde se ha encontrado con eso que no puede ver con eso Gracias.